A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y hasta que mi amor me muera. Ay, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y hasta que mi amor me muera. Ay, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y hasta que mi amor me muera. Ay, a tu vera, siempre a la verita tuya, y hasta que mi amor me muera. Ay, a tu vera, siempre a la verita tuya, y hasta que mi amor me muera. Sí. Ay, a tu vera, siempre a la verita tuya, y hasta que mi amor me muera. Ay, a tu vera, siempre a la verita tuya, y hasta que mi amor me muera. Ay, a tu vera, siempre a la verita tuya, y hasta que mi amor me muera. Ay, a tu vera, siempre a la verita tuya, y hasta que mi amor me muera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!